Y aquí estamos en la cabaña de Mike Carlos está contenta, estamos inflando nuestro colchón para dormir ahí Nuestra carpa está lista Y esta es la cabaña, estamos en la parte de atrás Eso es el techo y es así para que la nieve no derrumbe el techo en la época de invierno Acá nada más se puede llegar en verano con carros Y aquí estamos, algo más ratico, chao